En Bosconia entregaron nuevas aulas del Plan de Infraestructura Educativa del Departamento del Cesar. Son 336 aulas y las primeras 8 se entregaron en Bosconia. Nos encontramos en la institución educativa Eloy Quintero Araujo del municipio de Bosconia. Hoy se cumple un sueño, un sueño por seguir trabajando por la educación del Departamento del Cesar. Seguir trabajando en cobertura, seguir trabajando en calidad. Hoy inauguramos el aulario de la institución educativa Eloy Quintero Araujo. Cuenta con 8 aulas completamente dotadas, con mesas para profesores, sillas, sillas tipo conferencias, sillas tipo universidad, mesas y sillas para trabajo grupal. Al mismo tiempo, como lo prometimos, bioclimático, circula el viento, se reduce el consumo de energía y un área polivalente en la parte de abajo para desarrollar diferentes actividades culturales, deportivas, religiosas. Es una inversión de casi 6 mil millones de pesos que hoy se hace una realidad y cambia el hito histórico en dos partes de la educación del Departamento del Cesar. Los estudiantes de la institución educativa Eloy Quintero son los primeros en recibir los modernos aularios con dotación incluida. Este plan de infraestructura educativa, como lo sabemos, está enmarcado en el plan de desarrollo departamental. Lo hacemos mejor, construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Su compromiso era iniciar con la institución Eloy Quintero Araujo y hoy lo hacemos una realidad. En este Eloy Quintero Araujo cabe recordar que fueron premiados con este aulario por haber ganado las Olimpiadas AVER en el año 2020. Nos hacen falta todavía seguir inaugurando otros aularios en 22 municipios del Departamento del Salón de Inversión de más de 350 mil millones de pesos. Como ocurrió en la institución educativa Eloy Quintero Araujo, se construyen para más de 24 mil estudiantes, 32 módulos en 22 municipios y la nueva infraestructura para los colegios CAST, Alfonso López e INSPECAN tengan un mejor presente educativo y un mejor futuro. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rehabilita la venta a menores de edad. Autoriza con juegos.